Hola, soy Gina Rojas y hoy vengo a contarte uno de mis trucos para aclarar el cabello cuando queda muy oscuro por un tinte o que llega manchado y no lo puedes decolorar. Esta técnica la descubrí una vez que hice un tinte a una clienta y resultó que después a ella no le gustaba. Y me recordé que cuando aplicamos las cirugías capilares el cabello se aclaraba, entonces yo digo bueno si quedó muy oscuro un tinte porque no lo aclaro con cirugía o alisado ácido. Porque ya sabemos que el alisado ácido cuando tú lo planchas despega el color. Pues esto fue exactamente lo que utilicé en el caso de estas dos clientas que les voy a mostrar a continuación. En el primer caso vemos a esta clienta con crecimiento, manchas, canas, muy mala técnica de aplicación de tinte, la verdad que no sé en qué estaba pensando la persona que le hizo el color. Y es una clienta que no quería ni pasar mucho tiempo en el salón, ni quería gastar mucho presupuesto y de paso quería un trabajo para resolverlo inmediatamente. Así que procedí a hacerle lo que fue todo un alisado en el cabello, le bajé el frizz que ella también quería dominar un poco la onda sin prometerle alisado. Muy importante cuando hagan este tipo de trabajo, cuando el cabello está muy maltratado, de paso está manchado, por supuesto es un cabello que está sensibilizado y tampoco va a soportar altas temperaturas. Así que pendiente con esto porque pueden fragilizar aún más el cabello. Yo les recomiendo que no pasen de 200 o 280 grados la temperatura de la plancha. Sin embargo, hagan pruebas de mechón, busquen zonas ocultas en el cabello y hagan pruebas antes de atreverse a establecer la temperatura y jueguen con las temperaturas. Como ustedes pueden observar, el trabajo quedó bastante bonito, la clienta logramos unificar un poco el color. La idea es que la clienta siga asistiendo para hacer una corrección mucho más completa. Sin embargo, logramos solucionar bastante el color. En este otro caso, vemos que la clienta también tiene el cabello muy oscuro, pero sobre todo en la parte frontal. Esta clienta fue mucho más abierta y también mucho más específica en los grados de sensibilidad que tiene a nivel del sistema inmunológico. Por lo tanto, recurrí a utilizar un alisado ácido hecho a base de fruta, como es el de la marca de Libera. En el caso anterior, utilicé una marca que se llama Valiosa y el principio activo es ácido láctico. Así que también deben de tener pendiente la diferencia de los diferentes ácidos que van a utilizar y la condición de sensibilidad de las clientas. Tengo algunos videos en mi canal de YouTube donde estoy hablando de este tipo de alisado. Tengo el de Libera y también tengo el de la marca Valiosa. Se los dejo por acá para que puedan investigar o profundizar más sobre el tema. Y si les gustaría que hablara más ampliamente de algún otro producto o de alguna otra técnica, no dejen de decírmelo en los comentarios. Retomando con el caso de la clienta, hicimos primero un plan capilar, le aclaramos el cabello, luego le mandamos nuevamente un plan de cuidado y recuperación de cabello, cortamos toda la zona maltratada y logramos una corrección de color espectacular. Porque en el primer caso tuvimos que hacer todo el mismo día y tener mucho cuidado de no fracturar el cabello porque estaba muy fragilizado. En el segundo caso, la clienta también lo tenía maltratado, pero se tomó su tiempo. Se tomó su tiempo para preparar el cabello pre-realizado y se tomó su tiempo para hacerlo dos o tres semanas después. Fíjense qué bonito quedó el color, pueden observar lo bello que quedó el cabello. Pues la clienta está súper contenta y ya viene para un siguiente retoque y de verdad que el resultado ha sido súper óptimo. ¿Qué les pareció esta técnica, este pequeño truquito? La verdad es que ya yo también se los había dejado en un video que se llama Soluciones Fáciles y Rápidas para Pequeños Errores en la Peluquería. También se los estoy dejando por acá, pero si se les complica ir acá al globo y quieren que se los deje en la descripción del video, recuerden que tienen que darle a donde está la descripción del video para que salga la pestañita y allí le parece todo anotado. Pero si se les hace muy complicado porque no lo encuentran, déjenmelo en los comentarios y yo se los respondo a cada uno. Bueno, es un enorme placer, no olviden visitarme en mi cuenta de Instagram y también tengo una cuenta en TikTok. ¡Chao!